Aquí está Peppa. Está expulsando al topo. En otras palabras, Peppa está cagando. Oh, parece que no se ha ido la cosa. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa Peppa? Se tapó el escuchado. ¿Otra vez? No te preocupes, le diremos al papá cerdito. ¡Papá cerdito! ¿Qué? ¿Qué quieren? Estoy ocupado. Se te puede escuchar, papá. ¿A mí qué me importa? Papá cerdito, demuestra a tu hija que no eres un inútil y destapa el escuchado. ¡Puta madre! ¡Está bien! Muévete, atorrante. ¡Huele horrible! ¿Pero qué diablos es eso? ¿Qué carajo comiste, Peppa? No sé. ¡Qué asco! Soy un cerdo, pero eso es realmente asqueroso para mí. Deja de quejarte, papá cerdito. Destapa el escuchado, por favor. Sí, sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mamá, ¿crees que papá podrá descartar el escuchado? Lo dudo, mejor llamemos al plumero. ¿Llamaremos a Mario Bros? Sí, el Mario es hábil para estas cosas. ¡No llamaremos al Mario otra vez! Yo voy a destapar el excusado y le demostraré que no soy un infeliz. Hey, 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 puta madre. Bueno, llamemos el Mario.